Hoy vamos a cubrir algunas de las recientes noticias en el espacio criptográfico. En comparación con dos o tres meses atrás, ahora todo el mercado cifrado está explotando. Comencemos con Ethereum. Esta es una métrica asombrosa. En las últimas 24 horas se ha quemado más Ethereum que lo ha acuñado en ese mismo lapso. Uno de los conceptos básicos en la inversión con cualquier clase de activo es la relación entre la oferta frente a la demanda. Si hay mucha demanda y menos oferta, eso es bueno para el precio. Al implementar la EIP-1559, se suponía que traería una presión deflacionaria a la red de Ethereum. ¿Adivina qué es lo que pasó? Está funcionando. Cuando la EIP-1559 se introdujo en Ethereum hace solo un mes, se suponía que reduciría la velocidad de crecimiento del suministro de Ethereum. Pero durante las últimas 24 horas, el suministro de Ethereum no está creciendo del todo. Se han quemado más Ethereum en la red que lo ha acuñado durante las últimas 24 horas. Esto significa que hay menos Ethereum disponible hoy que ayer. Los expertos en Ethereum creen que esto es solo el principio y si la demanda de Ethereum continúa, veremos precios mucho más alto. Miren esto, se han quemado más de 200.000 Ethereum y ha pasado menos de un mes. Recuerdo que cuando esto comenzó, la velocidad de combustión era de aproximadamente 3 Ethereum por minuto. Ahora está alrededor de 5 por minuto. Podemos ver de dónde proviene la popularidad del uso del espacio de la cadena de bloque sobre Ethereum. Proviene de NFT, intercambios descentralizados, finanzas descentralizadas, juegos de videos y monedas estables. Y esta es una lista solo de los líderes. Hay más. Y tenga en cuenta que todavía falta un año para el lanzamiento de Ethereum 2.0. Y cuando se produzca esta fusión, será aún mejor. Por favor, vayamos aún más profundo. Un mil millones de dólares ahora están bloqueados en las soluciones de escalado de Ethereum 2.0. Las soluciones de segunda capa están diseñadas para combatir la congestión de la red en Ethereum. ¿Y adivina qué? Resulta que está creciendo en popularidad cada vez más. Por lo que podemos asumir que la carrera alcista de Ethereum no ha terminado. A pesar de que Ethereum ya tuvo una carrera fuerte, todavía tiene mucho más espacio para subir. Especialmente con esta métrica. Los datos recientes de la relación de compra-venta de compradores muestran que los compradores han sido bastante agresivos, creando más demanda para la red. A medida que la oferta disminuye. Si eso continúa, ¿qué piensan que va a pasar? Creo que mientras que haya demanda de Ethereum y se valore por el uso de la red o simplemente por su popularidad, los competidores y los interoperadores de Ethereum van a bombear aún más fuerte. Especialmente aquellos con fundamentos y casos de uso reales. En otras noticias, solo 5 días más hasta que los contratos inteligentes sean implementados sobre Cardano. Cardano en este momento ronda los 2.5 dólares. En menos de una semana, Cardano implementará la capacidad completa de contratos inteligentes. Será entonces muy genial ver el movimiento del precio. Noticias importantes acerca de Chainlink. WordIP Yacht Club integra Chainlink VRF para distribuir NFTs fortuitos verificables en su plataforma de NFT, que ayudará a garantizar que todos los participantes elegibles reciban Mutant Serum al azar, de una manera transparente y demostrablemente justa. Esto es bueno para los NFTs criptográficos y para la plataforma en general, lo que demuestra que Chainlink es el mejor en lo que hace. Su integración va mucho más allá de cualquier otra cosa en el espacio. El precio de la cadena de bloque de Chainlink obtuvo el 36% de sus ganancias después de la integración de la capa 2 de Ethereum. Esta es una buena noticia, tanto para Chainlink como para Ethereum. Pasemos a XRP. La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos ha obtenido acceso a los mensajes flojos y las conversaciones por correo electrónico de Ripple. La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos tuvieron éxito en su demanda después de que Ripple inicialmente se negó a hacer esto el mes pasado. Se le ordenó a Ripple que entregara documentos internos como parte del caso judicial en curso contra la SEC. Según un informe reciente de Noticias Legales, la 360, la firma deberá proporcionar a la SEC las conversaciones de sus empleados y mensajes flojos de 22 diferentes custodios de correo electrónico. Aunque Ripple inicialmente proporcionó algunos documentos a la SEC, también se negó a entregar registros flojos y algunas otras comunicaciones en agosto. Sostuvo que hacerlo probablemente tomaría meses en completarse y tendría un costo muy significativo. Supuestamente recopilar esos registros le costaría a Ripple 10 millones de dólares. Sin embargo, el juez ha considerado que estos son fundamentales para el caso. Por ahora, este caso es un gran desconocido. No creo que le vaya a pasar nada desagradable a Ripple, porque hemos visto a la SEC dar palmaditas tras palmaditas en la muñeca. Y tengan en cuenta que esta es solo una etapa de recopilación de información. Todavía no ha sucedido nada. Para que puedan entender cómo sucedió todo esto, el año pasado la SEC acusó a Ripple y sus ejecutivos de operar una oferta de valores no registrados a través de la venta de tokens XRP. Estos cargos se presentaron en diciembre del 2020. Aún no está clara la fecha de finalización del caso. El periodo de descubrimiento de hechos del caso se fijó para finalizar el 31 de agosto, pero se ha extendido. La mayoría de las estimaciones sugieren que el caso continuará hasta el 2022. Si se cae el caso, o le dan una leve palmada en la muñeca a Ripple durante este mercado alcista, o incluso este año, y XRP es enumerado una vez más en los intercambios, podemos esperar ver a XRP destacándose bastante bien a medida que entramos a una etapa más madura de esta corrida de toros. Finalmente, celebremos el hecho de que Bitcoin también está pasando por un periodo alcista, y fundamentalmente se ve bien. Miles de personas hoy están comprando 30 dólares en Bitcoin para celebrar El Salvador. Porque hoy El Salvador oficialmente convierte a Bitcoin en moneda legal, y brinda a sus ciudadanos la opción de recibir 30 dólares en Bitcoin a través de la aplicación de billetera del gobierno, para incentivar a los salvadoreños a comenzar a usar la mejor divisa del mundo en sus vidas cotidianas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que el país compró sus primeros 200 Bitcoins. Con esto, El Salvador se convierte en el primer estado nacional en comprar Bitcoins, algo por lo que puedes estar muy optimista. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.